Todo comenzó por un vídeo que se hizo viral en facebook era un dub match y lo hice con un amigo y ese vídeo lo hicimos para tener altas reproducciones fue con el fin de hacernos con ese partido todos me hice viral en facebook tuve muchos seguidores en facebook los lleve a instagram después empecé en youtube después musically y después todo junto y ahí fue como el túmulo más que nada les gusta porque igual lo he sabido llevar pero aún así como que les asusta de que igual yo sea chico o de que harta gente como que tire mala onda más que en las redes sociales bueno yo simplemente no pesco o a veces respondo pero como cuando se debe responder así como hoy hiciste esto mal y yo digo no porque esto es así así es como para que tomar la importancia a tres comentarios malos y hay mil buenos para mí ser influencer es el poder como como influenciar en la vida de otras personas tipo en caso de que si yo les digo chicas no hagan esto no lo hagan chicas vayan a este lado vayan pero más que nada es influenciar de buena forma a la gente porque también hay influenciadores que se podrían llamar que llevan por el mal camino la verdad son bien cercanas son bien cariñosas son bien locas look éticas es de look de lucas y ticas de maniáticas me ha pasado ya en como tres shows seguidos de que he estado no sé vos cantando les doy la mano y me tiran al público me agarran 15 y me empiezan a tocar a rejuñar a besar y todo porque son locas y yo obviamente no me molesta eso pero te dejas querer obviamente de siempre de juego querer pero es como no la verdad van a ser solo singles canciones solitarias porque encuentro que eso no es mejor no es mejor si no voy a estar el 10 de noviembre en concepción el 18 de noviembre voy a estar celoneando aquí y balvin en coquimbo el 24 de noviembre voy a estar en talca y el 6 de diciembre en temuco así que nos vemos ahí estoy muy feliz de estar acá de la invitación de las preguntas y de que la gente haya preguntado tantas cosas y de que la gente haya preguntado tantas cosas y yo muah